Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 23 de diciembre estamos cebando el cumpleaños de Leo Esta bonita serenata es de parte de tus hijos Maribel y Gelber con mucho cariño para ti Celebrala contra su maria chicovenil Primera Clase ¡Key, te dejes, te dejes, te dejes, te dejes, te dejes, fe puts a la tasa de cruzación y clases es ir Te dejes, te dejes, te dejes, te dejes-tejes y te dejes. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseñores. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños, cántanos los ruiseños. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños. Con las historias, la vía de bautizos. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños. La vía de bautizos, cántanos los ruiseños. Es tan tierna, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños. Con las historias, la vía de bautizos, cántanos los ruiseños. Los ruiseños. La canción que volvía dentro de mi corazón Mi mamacita querida Que yo solo me convirtió al inmenso Como la ruta de Dios Mi mamacita, padrecita La escena de tu santo Las estrellas del cielo Ríe a mi flor Mi mamacita, padrecita El orgullo del viento Ríe a mi mar Para decirte madre Mi amor y sangre Con el amor y de Dios Desplauso bien, muerto para la compañera Y su servidor que se le promete Dime compañera, ahora por favor unas palabritas Para tus hijos y los que te acompañan Claro que sí 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 Bueno, esta noche le doy gracias a mis hermanos, a mi familia A todos que no están aquí Porque me ponieron de sorpresa Y no me lo esperaba Gracias Gracias Bueno, ahora los hijos que le regalan las palabritas a la compañera Los hijos que le regalan las palabritas o los hermanos La hija Buenas noches, ya nos habíamos saludado todos Les agradezco mucho Por haber llegado A acompañarnos A acompañar al honor Yo hubiera querido que hubieran estado todos mis hermanos Y esa era la idea De que hubiéramos venido Hubiéramos compartido todos Pues no es posible Y que muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias A Maribel en la distancia Pero que se portó muy bien este año Y Jelper también No, pero pues sí Este año Y que muchas gracias Y que sigan compartiendo Otro ratico con nosotros Y me discompáñenlo Si les hago este tablo que tengo hoy Pero es que Qué buenas maravillitas para la mamita Bueno Hortica hermosa Este es un Hermoso detalle de sus hijos Unos que no están aquí Y otros pues Presente Que Osito Me la bendiga Y me la siga protegiendo Y me la siga teniendo Con buena salud Como dijeron ellos Hasta el año 100 Bravo 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 Bueno Bien Seguimos en prisiones La batica Mucha nombre Que hoy Te ha dicho De los hijos Con esto ¿Qué dices Muchachos? Bravo Les aplausos Bien Para la compañera Que se va a cuidar Hoy, madre, vas a cantar, hoy besamos alegrías Y hoy, por ser diámetro santo, yo te canto, madre mía Y hoy, por ser diámetro santo, yo te canto, madre mía Yo de una sanación, una vida, con mis flores Y la verdad sin la vida, tan solo mis dolores Y la verdad sin la vida, tan solo mis dolores Es el más bonito No te sientas mentira No te doy mi corazón No te sientas Debes tu bendición No te sientas Debes tu bendición Soy mi hijo más humilde En mi mamita no hay pocas razas Pero si tengo mi madre Y con ella no hay pocas razas Pero si tengo mi madre Y con ella no hay pocas razas Mi padre y yo la divina Mi alma y mi corazón Y me quiero palucitar Me darás tu bendición Y me quiero palucitar Me darás tu bendición Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Mientras las flores de mi amor En primavera En el verano aumentará el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caminar Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego De mi corazón Mientras las flores de mi amor En primavera En el verano aumentará el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caminar Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida Para que se amaré toda la vida Busce a los deviseados Bueno Busce a mi bebe le puse a bailar Y a ver que les quiero sonar La baila del vino Me gusta bailar el presente A ver que las hojas caminar A ver que las hojas caminar A ver si quiero en la casa A bailar A bailar A bailar Por el amor a mi madre, voy a dejar la parrana Y aunque me digan cobarde, a mí no me importan nada Y mi padrecita llorando, me dice que ya no tome La vida se está acabando y tengo que irme a abandonar Adiós botellas de vino, adiós juguera es alegre Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Sobre la bonda mi madre, haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera, si a mí me vive mi madre Sino que ahorita estuviera como la pluma en el aire Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Y suenele duro muchachos, eso, bócalen el alma a ese cantido Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea este cantido Desde mi madre que te traigo serenada, traigo el sentido de emoción Mamita linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que te dice mi canción Vengo a decirle a mi madre, yo no necesito que sea este cantido Que su cariño me invita y me da fe Es su donce que es mi tesoro en esta vida Madre es linda, querida Despiértame Quiero llenarla de besos y de flor Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrar Mi amor todos los días Es su cariño Y claritos con amor y perfumados En tu corazón los mando Oye, mamadrecita mía Espero que si no... De corazón... Oye, mamadrecita mía Y claritos con amor y perfumados Tienes que serenada, tranquiñones Tienes que serenada, que sea este cantado Amor de mis alegrías Y claritos con amor y perfumados Cuarto y комментарías Tienes que serenada, te creen En tu corazón lo que te gusta Y claritos con amor y timidez Porque en tu corazón Ciencias de batalla Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la humanidad ¿De qué me sirve yo a vivir en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando del placer Jamás pensaba que una madre es lo primero De que Dios sirve que también nos amara De que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñalos de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sal de arriba son las lágrimas que yo Pero es inútil porque ya la lloro tarde De que Dios sirve yo a vivir en este mundo De que Dios sirve yo a vivir en este mundo ¿De que Dios sirve yo a vivir en este mundo? Y se me hace muy feliz en el mundo Que el mar del grito iba tomando Un hermoso de las que enfrentan Porque lo demás se le hace mal ¡Ven! 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 ¡Ven Y así estoy celebrando, que me vengo, un paso bailando Y el aplauso que se haga para ustedes Para el año nuevo que cumpla muchos más, muchas bendiciones, prosperidad, salud, cosas buenas para su merced De esta manera se desvía su mariachi, para mayor información ¡Eso! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Hasta luego, muchas gracias! Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H